El club Jaramarrace acogió la tercera prueba del circuito de Madrid de profesionales. Un torneo marcado por el intenso frío y la lluvia con que amanecía el lunes, y que dificultaba el juego incluso a los más experimentados en este campo. Buena prueba de los problemas que entrañaba el día, es que ni tan siquiera los jugadores locales lograban acabar bajo par. El propio Ismael del Castillo, uno de los mejores conocedores de este recorrido, terminaba sus 18 hoyos con 74 golpes. Del casi centenar de golfistas que participaron en la prueba, solo 7 conseguían terminar ganando al campo de San Sebastián de los Reyes. El que mejor aprovechó sus opciones fue Sebastián García, que lograba imponerse con una destacada tarjeta de 67 golpes, que comenzaba a fraguarse con un birdie al 1, a modo de declaración de intenciones. Superado ya el varapalo de la última ronda del Challenge de Madrid, el miembro del programa Jóvenes Promesas hacía gala de su excelente momento de juego, para rubricar otros 5 birdies, aunque un bogey en el 13 limitaba el resultado final. Sí, la verdad es que sí, porque la semana pasada en el encinjué espectacular, pegando muy buenos tiros, pateando muy bien los tres días, salvo el último día que no quisieron entrar, pero en la misma tónica, pateando muy bien, lo único que la bola no quiso entrar. Y nada, la verdad es que esta victoria me viene muy bien, para subirme un poquito las expectativas del año y poder pensar un poquito más en Europa. Hablando de Europa, te marchas ahora al Challenge, un circuito en el que empiezas a sentirte muy a gusto. Sí, la verdad es que sí, estoy muy cómodo, y bueno, espero que el año que viene pueda decir lo mismo, y estar en el Tour Europeo, que es el sueño que siempre he querido, y nada más, a seguir trabajando, y intentar que esta semana en Italia del callo. La segunda posición fue para Carlos Sánchez y Pablo Herrería. Ambos terminaban con 69 golpes en una vuelta, en la que Herrería anotaba un eagle en el hoyo 3. También se producía un empate triple en tercera posición, otra de las jóvenes promesas, Antonio Hortal, ganador de la prueba de Torrejón, completaba su participación con 69 golpes, en una vuelta en la que solo cometía un bogey. Lamentablemente, el número de verdis se hacía insuficiente para alcanzar al campeón, y terminaba igualado con Moreno y Chevalier. José Dávila, con 70 golpes, cerraba la clasificación bajo par.